Estamos en la cuenta de Pokéexperto que ha jugado contra Hickmonkey en su isla de Modok. Yo, bueno, jugué contra Tigra. Ahorita lo vamos a ver también. Vamos a comentar que él le deja auxilar y resistencia mística. Creo que no le mete ningún aleutilizador. Y bueno, ahí vamos. Él entra con Sandispock, por supuesto. Su último héroe a rango 5. Golpe fuerte. No es inmune a nada Hickmonkey, como puedes observar. No es bueno, digamos, en ese aspecto como para maestrías suicidas. Y podríamos matarlo como arcángel, mi aspirante. Ahorita, en breve, lo vamos a matar. Tratar de matarlo y mi reclamable como arcángel de 4 estrellas. Pues hoy, mi aspirante, juego irreclamable, pero con campeones de 4 estrellas. Espero verte ahí en ese directo. Muy bien, falta solamente 40 minutos para ese directo. Muy bien, ahí tenemos a Hickmonkey. Está muy defensivo por la situación de auxilar, pero ahí se viene con todo. Mira, mira, mira ese daño. Bueno, está apoyado de auxilar ahí, recuerda. Ahí está Asesino, se le activó Asesino. Sandispock se lo está comiendo, pero estamos hablando de un Sandispock en rango 5. En este caso, los superataques de él no son tan jodidos como Tigra. Vas a ver ahorita, con referente a Tigra, ella sus superataques son un poquito más fuertes. Porque, uy, le quito un montón de vida, loco. No lo puedo creer. What the fuck? Ah, bueno, en fin, en fin. Ya, ahí está. Lo finaliza. Ah, lo finalizó. Va, listo. No tan difícil por ahí, hombre. Pero está el daño. Bueno, con Tigra lo que sucede es de que los superataques son muy... O sea, cubren mucho terreno. Cubren mucho terreno. Y eso realmente no conviene. Pues, de cierta forma, nosotros nos apoyamos mucho en mantener a un campeón, pues, contra la pared. Por decirlo así. Bien, entonces ingresamos. Vamos a pelear con Corvus. Aquí la idea era tratar de ver si la matabanos gran parte de su vida, ¿no? O sea, si acababanos gran parte de su vida. Pero, hey, no me salió tan bien. Más que todo porque me sorprendió el golpe fuerte. Mira, ¿ves? O sea, yo ya pensaba que había acabado. El golpe fuerte también cubre mucho terreno. Eso hay que tener mucho cuidado con ella. ¿Ok? Ahí la estás viendo. Ella tampoco no es inmune a nada. Así que le podemos dar como arcángel. Si recuerdo bien. Mira, mira el imbloqueable. Mira, mira, loco. Cool super attack. Que es increíble. Cubre mucho terreno. Que, por cierto, se ve bien bonita ahí. ¿No, loco? Bueno, en fin. Ya está. Ingresamos con Domino. Acá también ya para verificar cómo está. Y acá fuimos como que medio en serio, ¿sí? Para verificar cómo está el personaje. Más que todo quería ver la parada. Lo que pasa es que yo le había puesto masoquismo de no. Entonces no siempre me podía hacerle parada. Pero ahí andamos. Mira, ese loguito que está abajo de su vida. Se ve tipo, este... Games of Thrones, ¿verdad? De la parte de los lobos. Se ve tipo Games of Thrones, loco. La cagada. Tira todo el daño. Uno, dos. Buen daño, buen daño, buen daño. Buen daño. El mío es rango... Mi Domino es rango... Disculpa. La Domino de Greco era rango cinco ahí. Pues ella no tiene maestría suicidas. Por eso el daño no está mal como se podría ver en mi cuenta. Pero, en fin. Ahí está. Ahí le cargamos el superataque 3, pues, para verlo... Para verlo. En directo. Y en medio de directo. Y le quitamos bastante daño, por cierto. Uf, me encanta esa forma de drag del superataque. Me encanta. Muy tigra. Se ve muy, pero muy, muy genial. Nunca estuve para comentarte sobre tigra, ¿verdad? Sobre los videos que acabamos. Me estaba un poco ocupado con Guardián Rojo. En fin. Mírala. Ahí entramos ya con Modok. Bueno, dije voy a matarla. Pero no. Quería ver una vez más la salida de tigra. Porque me había enamorado su carita de bebé. Que pone al último, loco. ¡Oh! Estupendo. Solo por su carita de bebé yo le pondría en puesto 3 o 4 de animación desde salidas. ¡Oh, qué bella se ve, loco! Muy bien. Entonces, ya falta poco para el directo, mi aspirante. Así que espero verte ahí, ¿ah? No te olvides, ¿eh? Muy bien. Tigra. ¡Oh! Mírala. Qué linda. Y todavía es pelirroja. Bueno, en fin. Va. En fin. Ya acá la matamos. Ya no había mucho más que hacer. Mi aspirante. Espero que te haya gustado esos dos videos últimos. Antes de la supermisión. Espero informarte rápidamente. Y te voy a ver en directo, ¿sí? Si no estás suscrito, suscríbete. Subo contenido de Marvel actualizado. Hago directos. Guías. Tenemos un Discord súper potente, mi aspirante. Y activo. Únetenos. Y si lo estás, mi aspirante, comparte el video. Dale like. Eso ayuda mucho al canal. Y tú también, nuevo. También comparte y dale like. Te voy a ver muy pronto, mi aspirante. Chau. 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 Chau.